Era todo tan perfecto, minutos, segundos, cuando caminabas, todos te miraban, querían saber cómo te llamabas, soltera o casada, la suerte era mía, yo te miraba, tú me mirabas, no decías nada, solo coqueteabas y te meneabas, con ganas El perfume de tu cuerpo me atrapó y me preguntaba qué fue lo que pasó en mí ¿Qué será, qué será lo que ella quiere? ¿Qué será, qué será lo que yo quiero? Tú y yo, tú y yo, estamos solos, ¿qué será? ¿Qué será, qué será lo que ella quiere? ¿Qué será, qué será lo que yo quiero? Tú y yo, tú y yo, estamos solos, ¿qué será? Ven, dímelo al oído ¿Qué pasó entre nosotros? Dímelo, no lo comprendo ¿Fuiste tú o fui yo? Fue el sabor del alcohol Ya no lo entiendo, ya no lo entiendo Mi mundo brillaba con tu figura Lo que yo sentía era una locura Contigo deseaba tener una aventura Y saborear tu dulzura Una tarde de fiesta, una noche candente Yo te buscaba, entre la gente jugabas conmigo Te me escondías repentinamente Que no se ante Yo te seguí, siento tu viaje Y besarte hasta cesar mi paladar de ti ¿Qué será, qué será lo que ella quiere? ¿Qué será, qué será lo que yo quiero? Tú y yo, tú y yo, estamos solos ¿Qué será? ¿Qué será, qué será lo que ella quiere? ¿Qué será, qué será lo que yo quiero? Tú y yo, tú y yo, estamos solos ¿Qué será? Ven, dímelo al oído Tú y yo, tú y yo, estamos solos Tú y yo, tú y yo, no existe nadie Solo tú, solo tú existes para mí, para mí ¿Qué será? Lo que ella quiere ¿Qué será? Lo que yo quiero Tú y yo, tú y yo, estamos solos Tú y yo, tú y yo, oh, oh ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ven y dime lo que quieras, yo te doy lo que prefieras Pero, ¿qué será?